No sé cómo pude ser tan descuidada. Peter sabe que estuve con Miguel Ignacio. Voy a tener que encargarme de ese mayordomo entrometido. Suelta la pingoroche. Fernanda, quisiera ser cabón y pase por mi espalda. Fernanda, ¿ves? Fernanda, quiero convertirme... ¿Me pareció o escuché el nombre de Fernanda por aquí? ¿Se le ofrece algo, joven Nicolás? Bueno, sí. Sí, deseo que me ayudes con algo. ¿Para qué soy bueno? Es un favor personal. Te necesito para una... Vendetta. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Me da pena la Gladys. ¿Y por qué te va a dar pena? Ella se lo buscó por tener la cabeza caliente, pensando, ¿sabes Dios, en qué? Se perdió las giras. Además, Dionisio, sabe escoger muy bien sus modelos. Pero, Joel, cuando empieces con tu serenata, todo el mundo va a escucharlo. Y no me importa que el mundo se entere, total. Yo voy a estar pensando en mi Fernanda y en lo feliz que se va a poner al escucharme. Después de lo que le hizo el maldito Mike ese. Ahora sí. A ver. Suelta la pingoroche de nuevo. Empezamos con el sonido del abuelo. Yo no te voy a dejar sola en este momento. Primero, vamos a tratar de hacer entrar en razón a tu abuela. Y si eso no funciona, ese Mike me va a tener que escuchar. La Tercera Guerra Mundial está por empezar en esta casa. Aunque, pensándolo bien, yo también tengo mi propia batalla a calibrar. A pesar de lo evidente que puede resultar que Mike utilizó tu hermana para quedarse con la gerencia general de la empresa, Francesca lo ratificó en su puesto. Cuesta aceptarlo, ¿verdad? Aunque no lo crean, me duele ver cómo mis hijos saben quién es de verdad su querida Nona. Una mujer fría, calculadora, manipuladora, que solo le interesan sus empresas y su dinero. Hijos míos. A veces cuesta crecer y darse cuenta quiénes son de verdad las personas que nos rodean. Pero yo soy su padre. Y estoy aquí para defenderlos. Francesca Maldini me hizo daño. Y yo no voy a permitir que se los haga a ustedes. ¿No me invitan a la reunión familiar? Soy virgencito, riego las flores, y entre las flores me encontrarás. Ay, hoy mi horóscopo dice que voy a recibir muchas sorpresas. Y que si lo deseo con todo mi corazón, pueda parecer esa persona amada. Bueno, lo voy a hacer. Total, no pierdo nada. Hola, Claudia. ¡Ay, ay, ay! ¡Pito! Y ese milagro me mojé de la emoción de solo verte. Pasaba por aquí y decidí saludarte. No me digas. ¿Y ese regalito que tienes ahí es para mí? Sí, es para ti. No me digas. Seguramente son flores. Oh, no, 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 ya sé. Un osito de peluche como yo. No, son chocolates. Pero no puedo, Pito. Estoy al régimen. Empieza con H. H. Ay, ya sé. Una invitación al cine. Ay, no, pero invitación no lleva H. Es que me pongo una cabecita loca cada vez que te veo. Digo tonterías. A ver otra pista. Después viene la U. U, U. ¡Humitas dulces! Son humitas dulces. Ay, me encantan. Por eso sí rompo mi régimen. Pero eso sí. Solo si me das las humitas en mi boquita. ¿A quién es que te dé en la boquita? Claro. Si no, no quiero nada. Ya, pero primero cierra los ojos. Ay, cuando le cuente a mis amigas no me van a creer. Es un gran paso en nuestra relación, Pito. Pillín. Está bien. Cierra los ojos antes que me arrepienta. Está bien, Pito. Cierro mis ojos y abro mi boquita. Ay, sí, ahí. Ajá. 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 No, Mariano. Creo que fui muy clara contigo. Entre tú y yo no puede haber nada. Sí, recibí tu oso. No te lo había dicho, pero odio los ositos de peluche. Mariano, me dan alergia. O sea, flores no, bombones tampoco. No, Mariano, ni siquiera como amigos. Es que el hombre con el que estoy saliendo es muy celoso. Sí, estoy saliendo con alguien. Pero no lo tomes así. Mariano, Mariano. Bueno, creo que fui muy dura al decirle que estaba saliendo con alguien. Le mentí. ¿Le mentí o de verdad estoy saliendo con alguien? ¿Quién te ha invitado a mi casa, Miguel Ignacio? Cuando se trata de la felicidad de mis hijos, Francesca, no necesito invitación. Si has venido a pedirme que despida a Mike porque terminó su relación sentimental con Fernanda, pierdes tu tiempo. La empresa nunca estuvo mejor encaminada y por una pelea de enamoraditos yo no voy a arriesgarme. Nona, Mike terminó conmigo. ¿Y? Mañana se amistan, pasado vuelven a pelear, al mes siguiente están juntos de nuevo. Yo también he sido joven, Fernanda. Y sé cómo es una relación cuando no se tiene la madurez suficiente. ¿Puedes dejar de tratarme como una niña, por favor? Lo haré cuando dejes de comportarte como tal. ¿Qué crees? ¿Que voy a despedir a Mike a vez que se pelee contigo? ¿Y contratarlo a una vez que se amisten de nuevo? Por favor. ¿En qué idioma tengo que decirles que la empresa de las casas no es un juego? Pero, Nona, Mike no se está utilizando, te está utilizando. Esas ideas ya las he oído antes. ¿Son tuyas, Miguel Ignacio? Ódeme todo lo que quieras, Francesca. Pero no hagas sufrir a tus nietos, que tanto te quieren. Si de verdad quieres a Fernandita, despide a ese gringo atrasador. ¡Muerta! Yo solo sé que hoy no solo Mike me hizo sufrir, sino tú también, Nona. Estoy solo en el mundo, sin nadie que me defienda. Mi Nona, del lado del hombre que me hace sufrir. No puedo creerlo. ¡Fernanda! ¡Fernanda! Aunque debería alegrarme por lo que le pasa a la monga, es mi hermana y me da pena verla sufrir. Jamás pensé que serías tan insensible, Nona. Permiso, papá. Y este es por el joven Nicolás. ¡Ay, quiero un pa! ¡Quiero un pa! ¡Quiero un pa! Y este es por Grace. ¡Ay, quiero un pa! ¡Quiero un pa! ¡Quiero un pa! Tan grandoso llamando a tu papá. ¡Tremendo! ¡No, no! ¡Quiero un pañuelo para secarme, Pito! Esto no te lo perdono. Es una gran ofensa. Has ofendido todo mi ser. Es el fin de los tiempos. Y eso que aún no he terminado, mariposa gorda. Está bien. Sométeme. Rebájame. Hazme lo que quieras. Tortúrame. Pero si quieres saber si me arrepiento, ¿sabes qué? N con O. N con O. ¡Repite, repite! No me arrepiento. N con O. ¡Ay, ay, ay! Pito, ¿se puede saber cuántos huevos has traído? Una docena. Vaya. Hombre precavido vale por dos. Claro. Hombre precavido hizo que la batalla recién empieza. ¡Aún no he terminado! ¡No te vayas! Mira, Pito, no estoy dispuesto a soportar un huevazo más. Por más que te quiera, me voy. Es el momento de la retirada. Adiós. Ahora, espérate. No, no. Pito, no. No, no. Pito, no. Ahora falta el tiro de gracia. ¡No, no, no! ¡Ay, qué asco! ¡Claudio, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Han atentado contra Marán Bogani! ¡No! ¡Policía! ¡Envenenazo! ¡No! ¡La señora Bogani! Le tiré un huevazo a la señora Bogani. Si madame se entera, me mata. Espero que Claudio tenga la decencia de... ¡No, ese mariposa gorda inmuna me va a acusar! Tampoco puedo echarle la culpa al joven Nicolás. ¿Quién me manda a meterme en líos? ¡Contento! El único que debe estar contento con todo esto, Francesca, debe ser Mike. Te equivocas. El único que festeja aquí eres tú. Lo lograste. Pusiste a mis nietos en mi contra. Pero ya veré cómo los conquisto otra vez. Eso va a ser muy difícil, Francesca. Esta vez va a ser muy difícil. ¿Desocupaste la casa? En esas estoy. Te doy 30 minutos para que salgas. ¡30 minutos! Nada más. ¿Pero? ¡Uy, madame! Tú tienes la culpa de todo, monga. ¿Y yo por qué, Nicolás? ¿Quién trajo a Mike a la casa? ¿Yo? ¡Yo! Pero porque era mi enamorado. ¡Y te terminó, pues! Claro, no sin antes apoderarse de la empresa. Mi papá tenía razón. Ese maldito Mike solo te utilizó. ¿Ah? Se metió a Minona al bolsillo, se la ganó y le hizo linda. Ya decía yo que haces ese pata con una chivola como tú. Ahora entiendo todo. ¿Te puedes callar, Nicolás? Mike se enamoró de mí. Solo que ahora no entiendo qué le ha pasado. Estábamos tan bien y de un momento a otro... ¡Se aburrió! Ya no le interesas. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. No sabes cuánto me ayuda a hablar contigo, hermanito. Tú sí que sabes subirme el ánimo. De nada, Munga. Yo solo digo la verdad. Bueno. Mi hermana por fin abrió los ojos. Ahora solo falta Minona. Esta casa es un infierno. Nadie me apoya. Nicolás con sus estupideces. Minona en mi contra. Mi mamá no está. ¿Y si Nicolás tenía razón? ¿Y si Mike solo estuvo conmigo por interés? Lo que no entiendo es por qué Minona no lo despidió. ¿Cómo me puede hacer esto? Ahí está. Es tu momento, tu momento. Tú lo has dicho. Ya, pues apúrate, apúrate. Oye, ¿qué tú crees que yo te voy a dejar acá parado como un tarazo a mi costado? Arranca, arranca, que me bajas el rating. Pero son mis equipos. Ya, está bien, pero yo te llamo para que nos recojas. Ya, está bien. Espero que me ayude a no ser en vano. Suerte, joven. Dale, dale, un caliente al viento. Ok, Fernanda. Tranquilízate. Nada ganas poniéndote así. Solo tienes que buscar la manera de que tu nona lo despida. Sí. Sí, porque no lo quiero cerca de mi familia. A menos que regrese a mí y me pida perdón de rodillas. Pero como eso no va a pasar. Ay, Dios. Este ha sido el peor día de mi vida. No creo que haya nada peor que me pueda pasar, ¿verdad? Fernanda, escucha mi poesía. Fernanda, quisiera hacer jabón y pasar por tu espalda. ¡Fernanda! Fernanda, quiero comer... ¡Ay, por qué hablé! ¡Fernanda! ¡Fernanda, quisiera hacer jabón y pasar por tu espalda! ¡Fernanda, quiero comer... ¡Fernanda! ¡Ay, por qué hablé! ¡Lo odio, lo odio, lo odio! ¡Fernanda, quisiera hacer jabón y pasar por tu espalda! Y así nos casaríamos en guamanda. ¡Fernanda! ¡Fernanda, quisiera ser jabón y pasar por tu espalda! Esa voz es inconfundible. Joel González. ¿Acaso está dando un concierto? Es la primera vez que lo escucho con micrófonos y parlantes. Pensé que esa gente ya lo había hecho todo. Pero por lo visto no se cansan de innovar escándalos. Y así nos casaríamos en guamaga. ¡Fernanda, es la casa de González! Si tú eres mía, yo soy tuyo. Deja ya todo el orgullo y lucharé. ¡Sí, me lucharé! Y es que tiene el que yo no tenga. No lo digas, date cuenta. Yo te amé. Y te amaré. Oye, tú, silencio. ¿Qué escándalo es este? No, señor, esto no es escándalo. Esto es el gringo atrasador. Escándalo es un grupo que se ha juntado, pero ya no funciona. ¡No te hagas el payaso! Hijo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué significa todo eso? ¡Cállate a su hijo, maldita sea! ¡Cállelo! ¿Perdón? ¿A usted no le han enseñado modales? A quien no le han enseñado modales es a su hijo. O lo callan, o si no... ¿O qué? ¿Qué va a pasar? ¡Ah! O llamo al serenazgo para que lo multen. Mire, yo entiendo que le moleste la bulla, pero hay formas de pedir las cosas. Con ustedes no hay formas. Solo entienden a gritos. ¡Eso no es cierto! Bien dicho, mamá. Y para que vea que no nos puede mangolear, sigo con mi canción. Te amo. O él te callas. ¿Mamá, tú también? ¿Qué cosa crees? ¿Que vas a seguir con esa bulla espantosa? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni tu propia familia te aguanta! Bueno. ¿Me quieres explicar qué significa todo eso? Mamá, ya te dije que Fernanda terminó con el maldito gringo atrasador. ¿Eh? ¿Cómo que? Terminó por mí, porque yo le dije que terminaran. Y con mi disipatía y mi carisma no voy a recontificar. Pero, joder, tú nunca vas a entender. Ya, cálmate, Charo, cálmate. Déjamelo a mí. A ver, dame la guitarra. ¿A que sabes tocar, abuela? ¡Dame la guitarra! ¡Claro que sé tocar! ¡Puete, abuela, una segunda! ¡Ya, ya, ya! Espérate. Tú no sabes por qué. Es la vena artística. ¿Cómo se toca? Es la vena artística de la abuela. ¿Va a tocar? Cálmate, te he dicho. ¿Quieres ver cómo tocó? ¡Ah, no! ¡Doña Nelly, no! ¡Por favor! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Oh, ya pues, abuela, suelta! Abuela, me vas a dejar desorejado. ¡Desorejado ya eres! Ay, pero ¿cómo podés ser tan tonto, borreos? Si yo tonto, ¿por qué? ¿Cómo, por qué? ¿Qué haces dedicándole canciones a esa mocosa que siempre te ha despreciado? ¿Despreciado? Abuela, Fernanda ha terminado con su enamorado por mí. ¿Cómo? ¡Que Fernanda ha terminado con su enamorado por mí! Oye, oye, oye. No, no, no. ¿Por qué no, niña Nelly, por favor? Que esa mocosa nunca te va a hacer caso. ¡Ah! ¡Ay, claro! ¡No, niña Nelly, ya! ¡Ya, basta! ¡Ya! ¡Caramba! ¿Qué está pasando? Ay, que a tu hermano no se le ocurrió mejor idea que dedicarle una canción a Fernanda cual concierto. ¿Estás loco? Tú no te metas, pichón. Contigo no esa. Fija, Joel, piensa que Fernanda terminó con su enamorado por él. ¿Terminaron? ¡Sí! Y pronto serás mía, solo mía. ¿Qué? Ya eres terco, ¿no? Joel, si ella te quiere, como dices, pues no salgas corriendo a dedicarle todo un concierto. Deja que te busque. Total, fue ella quien te dejó, ¿no? Y a propósito, ¿de dónde sacaste los equipos? ¿Terminaste, Joel? Sí, pota. Voy a recogerlos. A propósito, Grace, quiero que sepas que no le he prestado los equipos a tu hermano por ti. Para tu información, tú ya fuiste. ¡Hm! Yo creo que ya es momento de modelar lencería. Sí, es verdad. ¿Teresita? Llegó el momento de despedirme. Ya por fin me voy con mi juefito. Esta familia se ha vuelto loca. Completamente loca. De un momento a otro todos están en mi contra. Bueno, solo tengo a Mike y a Claudia de mi parte. Isabela también, aunque no está. Tanto mejor. Creo que ella en un momento así hubiera complicado más las cosas. Su té de hibisco, madame. Ay, gracias, Peter. Gracias por el té, Peter. Tengo un dolor de cabeza espantoso. Necesito descansar, aclarar mis ideas, para ver qué se me ocurre, para combatir a esta familia de locos. Usted sabe que cuenta conmigo para todo, madame. Ya lo sé, Peter. Ya lo sé y te agradezco. Qué injusto he sido con Peter. Debí considerarlo mi aliado, él también. Él siempre estará a mi lado para ayudarme. Ay, qué hago con esta familia. Dios mío, ¿qué hago? Ay, hasta mí no me da a contestar. Sofía Bogani. No tengo ganas de hablar con ella, pero en momentos así no necesita de sus amigas. Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte. ¿Qué? Cálmate, hija. ¿Qué dices? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Que mi mayordomo te ha aventado un huevo en la cara? Amiga. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Ese hombre te ha hecho mucho daño. Esta vez algo me dice que va a ser diferente. Él mismo me ha dicho que va a ser mi xerete. Nunca antes me había dicho algo así. Si tú lo dices. Quisiera despedirme de todos. Pero ven, ven, ven. ¡Familia! 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 ¿Qué tal te estábando? ¿Los de su hermano? ¿Qué pasa? ¡Chu, chu, 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 chu! La Gladys tiene algo que decirles. Yo quería comunicarles que ahora sí ya me voy de su casa. ¡Ay, qué bueno! Ya era hora. ¡Mamá! Y, bueno, yo quería agradecerles también porque se han portado como una familia conmigo. Han sido muy buenas. Gladys, para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí. Nos has ayudado tanto con la casa. Y, a propósito, ¿a dónde te vas? ¿Te vas a regresar a tu tierra? No, don Gil. ¿Entonces? ¿Dónde te vas a quedar? Yo, amiga. Si no quieres decirlo, está bien. No, que lo diga. ¿Con quién se va? No, Ter, está bien. No tengo por qué ocultarlo. Me voy a ir con Miguel Ignacio de las Casas. ¿Pero? ¿Se le ofrece algo, madame? ¿Desea que la lleve a algún sitio? No, no pienso salir. Pero tú sí lo vas a hacer. ¿Algún encargo? ¿A dónde quiere que vaya? Vas a ir a la casa de Sofía Bogani. A pedirle disculpas. Por tirarle un huevo en la cara. Gladys, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Sí, Charito. A la pitrimitria. Yo sé que ustedes no le quieren mucho. Él no ha sido una buena persona. Pero ya ha cambiado. En el fondo es bueno. Ahora es mi xerete. Él mismito me lo ha dicho. Bueno. Si quieres arruinar tu vida, allá tú. Nosotros hicimos mucho por ayudarte. Ay, ceñito, yo sé que no confían en él. Pero yo le aseguro que todo va a cambiar. Mi juefita y yo vamos a ser felices. De verdad. Ay, amiga. Yo te deseo las grandes bendiciones del papá Dios. Quiero que seas muy feliz. Además, yo creo que el amor lo puede todo. Ojalá se cumpla la historia de aquella mujer primitiva que rondaba por la selva, que tapaba sus cuerpos con hojas de plátano y comía maduro alrededor de la leña. Y vino acá a la capital y logró conquistar a ese hombre, a ese empresario que luego vino a menos y se quitó y se quedó sin dinero. Y ella logró ablandar su corazón tan duro y llenarlo de amor. Amor, amor. Ay, mi Tere, qué lindas palabras. Sí, sí. Gladys. Yo también te deseo lo mejor. Ay, mi charito. Mucha suerte. Y ojalá que la bizcacha estreñida esa haya cambiado. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un gusto conocerlos. Y nunca los voy a olvidar. Ay. ¿Ustedes creen que sea verdad? A mí me parece tan raro que el Miguel Ignacio se vaya con esta chiquita tan poca cosa. Otra mujer que me quite ese desgraciado. Ay, no sean así. La Gladys tiene lo suyo. Esperemos a ver qué pasa. Ver para creer. Ay, no. Ay, no. Guárrate. Ya estoy lista, ya. ¿Lista para qué? ¿Cómo para qué? Para irnos. ¿No estamos quedando? Ahora somos xeretes. No te voy a dejar solo nunca. Gracias, Gladys. Pero no, yo me voy solo. Madame, deje que le explique. ¿Qué me vas a explicar, Peter? Sofía tiene la frente hinchada por tu culpa. No fue mi intención. Pero lo hiciste. ¿Qué te pasó? Te volviste loco. No, fue por culpa de Claudio. ¿Qué tiene que ver Claudio? Él empezó con los huevos. Atacó a huevazos al joven Nicolás. ¿Pero por qué Claudio haría eso? Por vengar a la señorita Cayetana. Yo no puedo creer esto. Yo solo me vi en la obligación de vengarlo. Era una cuestión de honor. La mariposa gorda empezó la guerra. Y yo como buen soldado contraataqué al enemigo. Pero, Peter, ¿acaso tienes ocho años? ¿Cómo se te ocurre? Disculpe, Madame. Yo no quise que la señora Bogani se vea afectada. ¡No quiero escucharte más! Ahora mismo vas a la casa de los Bogani a pedirles disculpas. Tanto a ella como a Claudio. ¡No! A Claudio no. A la señora Sofía sí. Pero yo no me voy a rebajar a pedirle perdón a la mariposa gorda. ¡Haz lo que te he dicho! Está bien. Voy a alistarme para sacar el carro. ¿Cómo dice? Lo siento, Gladys. Me voy solo. No puede venir conmigo. Pero me dijo que... Yo nunca prometí nada. Pero ahora somos xeretes. Eso significa que... Significa que podemos vernos en cualquier momento, pero no vamos a vivir juntos. Yo pensaba que me quería a su lado. Gladys. Suficientes problemas tengo conmigo mismo como para pensar en otra persona. Estoy pasando por una crisis. No puedo hacerme cargo de nadie. Pero yo le voy a ayudar. Lo voy a atender. No voy a ser un estoro. Al contrario. Voy a hacerle útil. Gladys, no. Entiende. Tal vez más adelante, otro día. Pero ahora no. Yo pensé que había cambiado. Pero sigue siendo el mismo egoísta de siempre. Gladys, no te pongas así. ¿Y ustedes qué miran? ¿Se les perdió algo? Felizmente me voy lejos de esta horrible gente. Chismosos. Intrigantes. Lo mejor que me pudo haber pasado es estar lejos de ustedes. Adiós, González. Espero no volver a verlos nunca más en mi vida. ¡Hasta nunca, Tomate! ¡Hasta nunca, Tomate! ¡Hasta nunca, Tomate! ¡Muertos de hambre, fracasados! ¡Fuera acá! Adiós, Gladys. Ya estamos hablando. Escucha, mi chica. Tú no estás sola. Mi casa es tu casa. ¿Qué quería Gladys? ¿Que la mantenga? Si con la justa puedo yo solo. Además, ¿qué me voy a hacer con ella? Ahora sí me voy de las lomas para siempre. Bueno, está bien. Todo cambio, siempre es bueno. ¿Sí o no, señor? Cambiar de aire me va a hacer bien. Lo único que me llega es dejarse la fácil al Mike ese. Después de desplazarme a mí, a mi hijo, quedarse con la gerencia de la empresa, hacerle daño a mi hija. Lo único que quiero es matarlo. ¿Sabe qué? Vamos a hacer otra cosa. Señor, cambio de planes. Me va a llevar a otro sitio. A ver, doble aquí a la derecha. Soy una tonta, soy una tonta. Amiga. Amiga, no digas eso. Es como noticia de casa. Tenías razón. Qué tonta que soy. Ya, olvídate, olvídate. Es que cómo me ha mentido. Yo le he creído. Tú no tienes la culpa por haberle creído. Tú eres una buena persona. Tú confías en la gente. Es que si vieras cómo me habló, parecía que había cambiado, que todo iba a ser incoherente. Pero él es malo, amiga. Oh, mi reina. Mira, mira el helado bueno a todo esto. Él ya se fue de acá. Él no va a volver. No te va a hacer daño porque no vas a tener la tentación cerca. Y así todo va a ser más fácil. Sí, amiga. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Te la perdiste, hermano. Estaba en el baño. Acuérdate que tengo el intestino perezoso. Pero ahí está, pues. Ahí está. Eso le pasa a la Gladys por creer en el desgraciado ese. Pobre. Ay, pobre. Se lo merece. Si hubiera estado contigo, nada de esto le hubiera pasado. No hables así, hermano. Nadie merece sufrir de esa manera. Eso le pasa por fijarse en un pata que le hace daño. Pero así son las mujeres, pues. Mientras más daño les hacen, más están ahí. Ojalá les sirva de lección. Bueno, espero que Gladys se recupere pronto, ¿eh? Oye, hermano. Yo creo que ahora sí aplicas, ¿ah? Tito, ya te dije que fui yo el que no quería nada. O sea, no te la crees ni tú. Tito, ya fue, ya fue. Olvídate ya. Tú debiste salvarla de ese atorrante. Tito, ya pasó. No ha pasado. Ella está sufriendo. Consuélalo. Un clavo no saca otro clavo, hermano. Claro que sí. Escúchame, mejor llamamos a Kimberly y a Cora. Ellas nos dan menos problemas. Ese es el premio Consuelo. Y además, con tu vieja aquí va a ser bien difícil traerlas. Acuérdate que estamos en falta. Verdad. Mira, hermano. Tienes que hacer algo con Gladys. Si no, Miguel Ignacio la va a llamar y ella va a volver a caer. Así son las mujeres. Cuando están templadas, caen al toque. Aguanta un toque. ¿Aló? Hola, Tito. Susu. Susu, ya deja de llamarme Jabba Dabadu. Disfruta de tu viaje, vive tu vida. ¿Ya? No. Ya no estoy en Abu Dhabi. Estoy en Lima. Nos encontramos en 15 minutos en el mismo lugar de siempre. Chau. ¿Qué fue? Susu está en Lima. ¿Y? Quiere verme. ¿Qué decías de las mujeres que cuando están templadas caen con una llamada? ¿Y quién dice que yo voy a ir? Hola, Tito. ¿Ni creas que he venido por ti, ah? El hecho de que me hayas extrañado y de que te sigas muriendo por mí no significa nada. Yo solo he venido a decirte que no quiero nada contigo, ¿ya? ¿Quién te ha dicho que yo te he extrañado? Ni siquiera me importas. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué has venido? Porque quería burlarme de ti. Te llamé y viniste corriendo, pero me sigues pareciendo el mismo ordinario de siempre. Y tú me sigues pareciendo la misma pituca engreída. ¡Pobre diablo! ¡Histérica! La verdad, sí, te extrañé. Yo también. Hola, Claudia. Hola. ¿Miguel Ignacio? Contigo quería hablar. ¡Maldito Mike! ¡Maldito Mike! ¿Estás bien? Sí. Y estoy saltando en un pie y llorando de alegría. Ah, porque pensé que estabas triste. ¡Lárgate! ¡Quiero estar sola! Disculpa, Mike. No pude avisarte. No te preocupes, Claudia. Señor Miguel Ignacio, que se le ofrece. Quiero que te largues de esta empresa. Que te alejes de mi familia. ¿Perdón? Te crees muy astuto, ¿no? Enamoraste a mi hija, a una pobre inocente niña que cayó en tus garras solo para quedarte con la gerencia de esta empresa. Me eliminaste a mí, a Nicolás y encima destrozaste el corazón de mi hija. Señor, tranquilícese. Yo quiero mucho a Fernanda. Hemos tenido un pequeño problema. No te creo nada. Eres de lo peor. ¡Yo te mato! Miguel Ignacio, cálmate, por favor. Déjame. Ahora me la vas a apagar. Eh, eh, eh. Cállase por... Seguridad, por favor, inmediatamente vengan. Venga. Ahora me la vas a apagar. ¡Ay, la gracia! ¿Pero qué te has caído? ¡Ah! ¿Qué te has caído? Déjeme, suélteme. Señor Miguel Ignacio, disculpenlo. ¿Traidores? ¡Sáquenlo! 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 ¡Ah! ¡Ya veo! Tú estás detrás de todo esto, claro, como no me lo imaginé antes. Tú estás manejando este monigote con tojo. Pero me voy a vengar de ustedes, ¿entienden? Voy a regresar a esta empresa. Te voy a eliminar a ti, Claudia. Y sobre todo a ti, maldito Mike. ¡Gringo atrasador! ¡Me la van a pagar! ¡Sáquenlo! ¿Estás bien? Claro. Estos guionistas se van de vacaciones, escriben 10 hojas más y creen que se lo merecen todo. Digamos, mío. ¡Adelante! Hola, Raúl. Hola, Laura. ¿Qué tal? Estaba de pasada. Venía a avisarte que tu cheque sale mañana. Ah, bueno, si fuera por mí, yo no te cobraría. No, no te preocupes. Negocios son negocios. Además, el dinero no es mío, es de la agencia. Bueno, siéntate. Ya que estás aquí, quédate un rato, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno. ¿Y cómo estás? ¿Más tranquilo? Sí, ya más tranquilo. ¿Y hablaste con Charo? No, sería en vano. Ella no quiere ni verme. Ya se le va a pasar, vas a ver. Lo dudo mucho. Bueno, entonces hablemos de otra cosa. ¿De qué? Del pasado, por ejemplo. No, 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 gracias. Ah, vamos, no fue tan malo. Sé que lo nuestro no terminó nada bien. Te hice mucho daño al huir. Pero no puedes negar que también tuvimos momentos inolvidables. Es verdad. Esa etapa de la adolescencia fue extraordinaria y tú formaste parte de ella. Buenas, señorita. Tengo una reserva. ¿Su nombre, por favor? Miguel Ignacio de las Casas. Sí, aquí está. Es una habitación presidencial, ¿es así? Así es. ¿Va a pagar con tarjeta o en efectivo, señor? Con tarjeta. ¿Me permite, por favor? Por supuesto. Lo siento, señor, su tarjeta no pasa. Imposible. Debe haber un error en el sistema. Pruebe de nuevo. Un momento. No, señor, no es el sistema, es su tarjeta. A ver, pruebe con esto, ¿sí? Es inútil. Está desactivada. No puede ser. Si gusta, puede llamar al banco para que haga la consulta. Eso voy a hacer. Aló. Sí, soy Miguel Ignacio de las Casas. Sí, estoy muy molesto con el servicio que ustedes dan. Dos de mis tarjetas no han pasado y eso es imposible porque tengo crédito ilimitado. ¿Cómo? Le repito, sus tarjetas han sido canceladas debido a que ella no cuenta con un respaldo financiero. No puede ser. Bueno, ya estamos hablando. Quiero que sepas que eres muy importante para mí y estoy muy feliz de haberte vuelto a encontrar y poder reírnos, ¿no? De todo lo que vivimos. Sí, ha sido muy bueno volver a hablar contigo y a pesar de que ha pasado el tiempo creo que seguimos siendo los mismos. Bueno, un poco más maduros. Sí, es verdad. Ya no hacemos tantas locuras, ¿no? Bueno, chao. Chao. No, perdón. Chao. Ahora, sin ti, te estaré un poco solo. Pero no importa. Encontraré la manera de distraerme. Claro. Debe ser Isabela. ¿Isabela? Ahora entiendo. Susu vino por Tito, entonces Isabela vino por mí. Hija. ¿piens? Mamma, 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 amma. Aleluya. Gracias.